de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros y llegamos con lo que ocurre en el mundo claro del espectáculo y arrancamos con a Slinder Bess quien está feliz, está contenta y ayer nos presentó a su nueva pareja. Bueno, nueva pareja vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque ya cumplió justamente nueve años con este modelo que estamos viendo justamente en pantalla a quien ayer como le mencionó pues estuvo presentando a través de su cuenta y de sus redes sociales. ¿Quién es él? Bueno, le platicamos que se trata de un joven de nombre Jonathan, Jonathan Cuben, él es pues un influencer hoy día, él era un consultor pues ahora sí que en su vida normal por así decirlo hace algunos años, después dijo me cansé de estar haciendo pues lo que era mi chamba, se convirtió en influencer, se convirtió también pues a algunas conferencias, es conferencista también y bueno también se hizo muy popular por estas imágenes porque creó una campaña que bueno viaja por todo el mundo y muestra estos letreros que dicen mamá estoy bien para quitarle la preocupación a su madre y saber dónde anda, que anda bajando por todo el mundo. Bueno, pues él es la nueva pareja justamente de Aislinn, ¿ves? Como los vemos ahí en pantalla. El día de ayer ya pues mostraron esta relación, la cual la verdad es que ya sabíamos muchos acerca de esto porque ya habían compartido fotografías en grupos de amigos, por ejemplo esas, esas son algunas fotografías de hace algunos meses atrás, solamente siempre andaban en grupos de amigos o ya lo confirmaron, ya está este mensaje, este hombre maravilloso, justamente lo que pone ahí, que bueno pues le ha llenado la vida, ha llegado también a ayudarle a pues agarrar el camino una vez más a Aislinn Derbez, los dos se pues dedican algunas palabras a través de sus redes sociales y bueno pues ahí están presumiendo esta relación que ya van a cumplir nueve años, así lo dice justamente Aislinn Derbez en el mensaje que compartió ayer a través de las redes sociales, ahí está Jonathan, el nuevo galán de Aislinn Derbez, dicen algunos que en esa fotografía se parece a Marco Regil y será, bueno pues es lo que dicen a través de las redes sociales, ahí están muy felices y con esa fotografía pues confirmaban al menos al público la relación que tienen desde hace nueve meses, miren ahí está el mensaje. Bueno, vamos a información internacional y platiquemos ahora de una de una noticia que la verdad es que nos emocionó el día de ayer mucho cuando se dio a conocer de qué estamos hablando, de que esta casa que estamos viendo justamente en pantalla, la icónica casa de Home Alone o mi pobre angelito estará en renta por un solo día gracias a la compañía de renta Airbnb quien lo dio a conocer el día de ayer, imagínense usted, creo que sin duda para muchos ha sido un sueño, ¿no? El visitar esta casa que la verdad es que muchas personas la visitan por fuera, está ubicada en un lujoso barrio allá en Chicago y bueno si usted acaso no ha visto de qué le estoy hablando en YouTube hay algunos videos señora donde si le pone de que casa de Home Alone o mi pobre angelito hay algunos videos donde bueno la gente va todos los días a tomarse fotografías, eso sí, toda la gente dice que los dueños son bastante pesados y que están hartos y que siempre los corren, pero bueno imposible obviamente el que la gente no vaya a este lugar, ¿qué es lo que pasa? Bueno pues que Airbnb la está poniendo en renta pero solamente será un día, será prácticamente como un sorteo, ¿eh? Porque de todas las reservaciones que se hagan, elegirán a cuatro personas para que pasen una sola noche en esta icónica casa que obviamente todos disfrutamos y seguimos disfrutando hoy día de esta cinta, mi pobre angelito que justamente hoy día ya muchas plataformas ya la están poniendo por la temporada que estamos viviendo o si no próximamente también la pasarán en la televisión porque es icónica de cada mes de diciembre, la casa de mi pobre angelito disponible una noche a través de Airbnb, si usted está interesado métase e inscríbase y si le toca la suerte bueno pues podría pasar una sola noche en esta icónica casa, ¿sabe cuál es el precio? 25 dólares, bien barato, si gana pues nos cuente y estará muy bien al pendiente de quiénes son los ganadores porque seguro estarán más que emocionados, mira nada más, ahí está. Quien más información internacional, platiquemos ahora de una entrevista que el día de hoy saldrá al aire en los Estados Unidos y bueno a nivel mundial de quién estamos hablando, de quien vemos en pantalla, Alec Baldwin, este actor quien hace algunas semanas pues pasó sin duda una terrible situación, un terrible momento, una pesadilla que está viviendo tras la muerte de Jalina Hutch, que bueno pues fue la productora de la cinta, Ross, la la productora o la directora de fotografía, perdóneme, la directora de fotografía, quien perdió la vida pues en este incidente en el cual Alec Baldwin disparó un arma aparentemente pues en un ensayo de una escena le pega a esta joven quien pierde la vida, no ha hablado mucho prácticamente el actor después de esa situación y ayer se dio a conocer que hoy la cadena ABC estará dando esta entrevista en exclusiva hoy a las 8, 9, 8, mira ahí está justamente a través de la cadena ABC, bueno pues estará saliendo esta entrevista de Alec Baldwin, quien hablará toda su verdad y lo que ocurrió justamente ese trágico día que vaya, que le ha marcado la vida a este actor Hollywood, eso por supuesto que estaremos muy al pendiente y mañana estaremos dando pues la actualización de qué fue lo que dijo dentro de esta entrevista, la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado, que tenga un excelente jueves. ¡Gracias!